¡Hola! Bienvenidos al blog de Caramelli. El día de hoy te traigo un proyecto DIY para darle un look divertido a esa playera que tienes guardada en tu cajón. Yo sé que a todos nos ha pasado que tenemos una playera que como que nos gusta, pero que a la vez no nos favorece y lo único que se nos ocurre es ocuparla para dormir. Pero no, esta vez nos vamos a atrever a darle otra forma y de paso vamos a hacer accesorios para el cabello también. Lo que vamos a hacer es acomodar nuestra playera por mitad y la vamos a acomodar muy bien, que nos quede bien parejita. Y vamos a recortar esta parte de arriba para que sea una playera de hombros descubiertos. Si piensas hacer dobladillo te recomiendo que dejes 3 o 4 centímetros extra. Y ahora vamos a cortar la parte de abajo. Nos podemos ayudar con una regla y marcamos para que nos quede bien parejito al recortar. Ya que recortamos te comentaba que le puedes hacer un dobladillo o esto es opcional o puedes dejarlo así como está. En mi caso para que tenga un acabado más prolijo me gusta hacerle un dobladillo. Y bueno así es como queda ya con el dobladillo. Vamos a ver. Y en la parte de arriba también hice dobladillo pero solamente en la parte de enfrente y de atrás. Y al llegar a la manga la dejé sin dobladillo porque lo que vamos a hacer es cortar tiras. Y vamos a cortar por mitad también. Y así es como nos queda ya nuestra manga con todos los nuditos. Y vamos a hacer lo mismo en la otra manga. Ahora vamos a empezar con los accesorios y vamos a utilizar la parte de abajo que le cortamos a la blusa. Y vamos a cortar la parte del dobladillo. Ya que tenemos esta tela vamos a cortar 4 tiras. Y lo que vamos a hacer es estirarlas. Y bueno ahora que ya las tenemos bien estiradas lo que vamos a hacer es un tejido para hacer nuestra balerina. Y para que me entiendan siempre vamos a repetir el mismo proceso. Esta tira en el cruce siempre va por arriba. Esta tira en el cruce siempre va por abajo. Las tiras de los lados esta siempre va por arriba. Y esta de la derecha siempre va a ir por abajo. Entonces lo que vamos a hacer es siempre cruzar las tiras así. Una por arriba, otra por abajo. Y para que no te enredes siempre vuelve al paso anterior porque tenemos que repetir la misma acción. Cruzar y dejar unas en los extremos, una siempre por abajo y una siempre por arriba. Y bueno se ve un poco complicado pero ya que le agarras al movimiento ya es bastante sencillo. De hecho a las que les gusta trenzarse el pelo pueden ver que el movimiento o el cruce es similar a cuando te haces una trenza de espiga. Lo único que cambia es que en estas partes los extremos, una siempre debe ir por arriba y otra siempre por abajo. Y ya que le agarras al movimiento así vamos a continuar trenzando nuestras tiras. Y ya que lleguemos al final vamos a hacerle un nudito y vamos a cortar los excesos. Y ahora vamos a juntar un extremo con el otro y nos podemos ayudar con una pistola de silicón. Y con otro pedacito de tela para darle este acabado. Ahora con la parte del dobladillo que le cortamos al trozo de tela anterior, lo que vamos a hacer es solamente meterle un elástico por esta parte. Así. Y nos va a servir como una coleta o una dona para el pelo. Ahora lo que tenemos que hacer es solamente juntar estos dos trocitos con una costura a mano o con la máquina y ya tenemos una coleta para el pelo. Así es como queda ya unida con la costura y ahora podemos ver el resultado final de la playera y los accesorios. Y así es como queda ya nuestra playera. Como puedes ver le dimos otra apariencia un poco más divertida, un poquito más versátil, sobre todo para los días de calor. Y siempre es bueno tener una playera sin tirantes, una playera strapless, sobre todo para esos días muy soleados y así evitar que nos queden marcas. Y lo mejor es que ahora no solo tenemos una playera divertida, sino también accesorios para el cabello. Y bueno, esto ha sido todo el video por hoy. Si te gusta este proyecto no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir con tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!